entonces muchachos tenemos dos opciones para esta clase ¿cuál es la más fácil? no, pues ambas tienen dificultad una es más larga que la otra, eso sí obviamente, se pueden demorar mucho más en una que en la otra pero hay gente que esos son gustos, digámoslo así bueno, miremoslo así la A es tenemos que hacer la ética de Nicomaco, la vamos a leer vamos a entender qué son los principios de Nicomaco, de Aristóteles o sea, cuál es la diferencia entre Aristóteles y Platón cómo eran que pensaban la ética diferente, y la otra es más interpretativo ¿sí? ¿por qué? pues de una vez la voy a mandar la otra es relacionar la ética que tenemos con la religión que nosotros profesamos digámoslo así independiente de la creencia yo sé que muchos de ustedes pueden ser testigos de Jehová cristianos católicos agnósticos ateos algunos se declararán ateos bueno, en fin hay diferentes creencias pero no me importa tanto la creencia me importa más el pensar de esa creencia ¿sí? entonces ¿qué tan convencido éticamente está de su creencia? ¿sí? es como el ateo que apenas ve que se va a estrellar en la moto y grita ¡ay Dios mío! ¿listo? entonces como de qué tan ético es mi principio religioso y moral ¿sí? hay que meterle un poquito de religión a esto entonces muchachos me voy a permitir compartir esta esta excelente adquisición que tengo por acá eh tin 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 bueno ¿ya la están viendo? ¿ya están viendo mi pantalla por acá? sí James listo entonces muchachos esta página de acá permite ver las películas bueno que han estrenado directamente en Netflix y en algunas plataformas las pone digamoslo que de manera no usual y no tan formal ¿sí? sin embargo deja ver algunas de las cosas que pues ustedes ven entonces acá hay una película que se llama El cielo si existe ¿sí? como lo verán pues obviamente todas las películas son digamoslo así no no hacen tanta película como en otras religiones como lo son los católicos y los cristianos digamos que ellos invierten un poquito más en el cine es una una película digamos así cristiana que pues deja un entredicho ¿listo? lo que les decía ¿qué tan qué tan convencidos estarán ustedes? entonces por ejemplo no sé alguien que sea católico digámoslo así ¿sí? el católico directo si a usted le llegaron y le dijeran Jesús ya llegó está la segunda venida de Jesús y usted dice ¿en serio? no yo no lo puedo creer no baila no sí está haciendo milagros no yo no lo puedo creer tengo que verlo así como santo Tomás hasta no ver no creer ¿qué tan convencido usted estaría de que le dieran la la ¿cómo decirlo? como la la información de que ya está la persona en la que usted cree en la que usted le reza la que usted profesa esa creencia ¿sí? ¿qué tan convencido usted está de eso? o sea yo sé que muchos de ustedes dirán no es que la iglesia es un revuelto y y yo no le creo porque tienen tanta plata y no ayudan a a curar enfermedades porque abarcan tanto porque esconden tanta información porque bla bueno eso pasa en la religión católica bueno los cristianos pues tienen ciertas cosas no es que yo lo diga es que las estadísticas lo dicen ¿cierto? por ejemplo lo de los diezmos lo que muestran todo eso pues también uno dice wow o sea no hay una coherencia entre una un verbo y una acción digámoslo así lo que profesan es pues contrario a lo que uno puede evidenciar de eso claro que cada religión tendrá sus cosas pero ¿qué pasaría si se cumpliera? si hubiera un relato como por ejemplo no sé ustedes han visto esas películas de de el apocalipsis o de el fin del mundo según los testamentos que que dejaron los profetas y todo eso este ¿cómo es que se llama? Nostradamus cosas como esas ¿sí? y usted comienza a relacionar y dice uy sí pero no pero sí creo pero no creo pero sí eso es también parte de la ética o sea como usted se piensa como persona en sus creencias porque sus creencias son las que definen su ética como por ejemplo lo que hablábamos del aborto si usted es muy religioso el aborto le cuesta el aborto le dice uy no es que es una vida y matar está mal y que yo no sé qué en cambio si es más desapegado de esa parte religiosa de esa parte espiritual de esa educación religiosa tradicional se viene y dice no pues el aborto es simplemente un feto no tiene vida no tiene nada o sea no se ha gestado hasta el nacimiento es que hay una persona viva etcétera 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 ¿sí? entonces para irnos digámoslo así como como espérenme un segundito bueno entonces la vaina la vaina es que miremos esta película ¿sí? y miremos otra que se llama Wonder Extraordinario también les voy a pasar el link de ambas películas y la gracia es que ustedes cojan y digan bueno yo profeso ciertos valores cierta cristiandad o digámoslo si usted se declara agnóstico o ateo ¿sí? agnóstico creyente o bueno en fin ¿sí? como usted se declare en su religiosidad usted va a coger y va a decir ¿por qué yo tendría o sea se acuerdan que yo les puse un tema que decía que la adaptación curricular a personas con discapacidad entonces si ustedes tienen en cuenta eso vamos a ver cómo usted profesa también esos valores o sea muchas veces vemos que pues nos llega el estudiante con discapacidad ya sea física ya sea intelectual ya sea cognitiva ya sea como sea ¿sí? muchas veces nosotros lo tomamos como de que uy es un problema porque pues hablarlo es una cosa llegar a él es otra comunicarse con él entablar una amistad muchas veces muchos de nosotros como que cogemos y decimos uy no es mejor como que alejarnos de esas personas entonces yo quiero que ustedes vean esa película y digan ¿qué es lo que pasa en la sociedad para que éticamente nosotros tachemos a las personas diferentes ¿sí? y pues obviamente miremos también la la digamos así en el contexto propio o sea este primer periodo yo les he dicho que vamos a trabajar más que todo en el contexto propio de lo que yo tengo sobre ética o sea es que hacerles planas dictarles y todo eso pues era como más atrás entonces la gracia es que sea algo más práctico y más digamos así más vivencial esta clase entonces ustedes me dirán tengo un texto y tengo dos películas obviamente las películas pues se demoran más o menos son cuatro horas que usted tendrá que estar viendo la película pero pues si la ve bien y arrunchado y fresco no se va a aburrir no le voy a dejar una película que se aburra sin embargo pues usted me dirá si quieren hacemos una votación ah miren yo les iba a decir bueno yo les doy el link acá este de acá y pues ustedes lo que hacen es entrar les presenta esto y ustedes se meten acá en netu acá les va a salir pues obviamente los 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 cookies todo eso bueno cierran todos estos cookies y esperan primero esperan a que cargue y todo y este es el primero que les sale ahorita les va a salir una X por acá entonces lo cierran y vuelve y les sale otra otro cookie y todo eso tratan de abrirlo tratan de abrirlo no se van a a rendir de abrirlo bueno ahorita les tiene que salir un anuncio en YouTube este ya casi sale el anuncio en YouTube que es uno de los últimos que 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 genera la página antes de darle a darle harto click experiencia a ver bueno pues yo también estoy asumiendo que ustedes van a van a escoger las películas ¿no? o sea ustedes me dirán cuál van a escoger las películas o la lectura uy no profe las películas las películas sí todos de acuerdo levanten la mano si todos están de acuerdo con eso listo listo Sofía Lina listo Emerson listo Sammy sí yo creo que la mayoría ya está de acuerdo con las películas ¿cierto? pues muchachos la gracia entonces es yo les voy a dejar el texto como tal ya no sé por qué se demora tanto en abrir debe ser el internet que está como léntico agnóstico y ateo la diferencia entre agnóstico y ateo es el agnóstico digámoslo así el ateo no cree en nada ¿sí? el ateo dice pues no hay ni cielo ni infierno ni ni mierda ¿sí? el agnóstico reconoce pero no cree ¿sí? hay agnóstico creyente y agnóstico no creyente así como hay hay católico practicante y no practicante que es no practicante es aquel que no va a la a la iglesia pero practicante es aquel que sí va entonces el agnóstico creyente digamos lo que como que es de esos no practicantes ¿sí? reconoce la existencia de un dios pero no practica y el agnóstico no creyente entonces dice bueno hay algo más no llámese dios pero no como como eso como como quien dice uy hay una fuerza hay un un algo más allá de de esto digan no abrió espérense a ver si le hacemos de nuevo entonces muchachos vamos a hacer las películas las miramos ya saben por acá por netu 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 ahí tiene que cargar ¿sí? el último que salía ahí después de eso era era el anuncio de de youtube ¿listo? entonces ustedes lo que tienen que hacer acá disminución por ejemplo ¿cierto? no han instalado flash esperamos a que cargue y todo eso y bueno por acá pueden ver hartos hasta los que quieren ver liga de la justicia la nueva de de Zack Snyder ahí está es de las últimas que dan esto y películas buenas y todas están en full hd para que dejen de comprar películas de 2000 y no tengan que descargarlas ni nada ahí está es una página re buena es mejor que peli plus porque tiene como más cositas bueno claro que peli plus saca los estrenos hacia lo guachi o sea como de que no importa la calidad de la imagen en cambio este sí siempre la saca full bueno esperemos a ver si carga bien entonces vamos a dejar la asignación recuerden que pues viene semana santa pues traten de adelantarla en semana santa también voy a dejar abierto desde la próxima o sea no desde la semana que nos toca sino después de semana santa voy a dejar abierto el link de la autoevaluación para que ustedes lo puedan hacer creo que lo que tengo es mal el internet un segundito a ver si puedo corregir eso lo que es No me carga. Bueno, en fin, paremos de compartir. Bueno, ya saben más o menos cómo, cómo entrar. Voy a parar de compartir porque es que el internet lo tengo inestable. ¿Alguien más escribió? Entonces vamos a leer o a ver las películas. ¿Listo? Yo les comparto los links ahorita por la asignación y pues tener en cuenta que pues tienen todo este tiempo para verlas. Pues si las quieren ver en Semana Santa pues va a ser más, más fácil para ustedes y hacen los trabajos. Bueno, no va a haber evaluación final. O sea, vamos a evaluar las actividades que han hecho. ¿Listo? O sea, acá en Ética no hay evaluación final. Simplemente ustedes van haciendo las tareas y a medida que van haciendo las tareas pues ya termina. Y como la próxima clase estamos en la semana 9, será la semana 11 y en la semana 12 se acaba el periodo. Pues entonces debemos tener en cuenta eso porque pues no ya se acaba técnicamente esta sería la última, la última asignación que nosotros tendríamos. Y pues si es la última pues ya tenemos que cerrar notas. Entonces yo voy a dejar después de Semana Santa la autoevaluación para que ustedes la contesten. La nota que les dio fue la nota que les dio. Ya no me voy a poner de que, ay profe, pero es que la embarré y me dio 65 y me dio 52 y me dio 34. Se da consciente que usted responde a conciencia, ¿sí? No es tanto por una nota, sino a conciencia. Esta vez sí, éticamente usted tiene que asumir de que usted dijo, sí, la verdad es que no todas las veces esto está, ya. Y que eso da un valor diferente. Yo lo programé para que dieran valores diferentes. O sea, si es una vez, si es dos veces, si son todas las veces, ¿sí? Entonces para que lo tenga en cuenta y pues ya tiene que asumir la nota que le da. O sea, no nos vamos a poner a apendejear de que, ay no, pero, James, no entiendo. Es como una evaluación que van a hacer en Edmodo, ¿sí? Y usted responde, ¿no se acuerda del año pasado? El año pasado usted no hizo autoevaluación. Ah, bueno, listo. Entonces es lo mismo, es la misma autoevaluación. Usted la responde con respecto a ética. Que usted diga, ah, bueno, sí, todos los trabajos los he enviado. No he molestado para nada. Todo ha estado perfecto. Siempre me he conectado. Bla, 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 bla. Usted responde las preguntitas respecto a su desempeño. Y listo, ¿sí? Y así sacamos la nota. O sea, la mayoría de los que están acá, de los que veo en los participantes, creo que todos están pasando. ¿Sí? Lo que me preocupa son los otros que no están pasando. Porque, pues, técnicamente se están tirando dos. Y, pues, con la película del cielo si existe, pues, estamos viendo la parte de religión. Que técnicamente aborda todos los temas de religión de primer periodo. Que, pues, o sea, obviamente también son pendejadas cosas ahí vanas. Que como que no tienen contexto, pero, pues, hay que incluirlas. Entonces, ¿la nota de ética se duplica para religión? Sí, señora. O sea, estamos haciendo actividades entrelazadas. No me voy a poner a hacer actividades de ética, actividades de religión. No. Vamos entrelazando y ahí vamos sacando las notas. Listo. Y las duplicamos. ¿No les parece más chévere o quieren que las separe? Para que les genere más trabajo. Entonces, me dirán si las separamos. No, James. ¿Qué se me ocurre? Listo, listo. Así es mejor. Así está bien. Ah, bueno. Yo pensé que estaban inconformes con mi manera de manejar esta vaina. Ay, miren. Necesita presentar una cosa. El segundo periodo. Vamos a leer esto. Se llama El Príncipe de las Pulgas. Una de las cosas que vamos a hacer. Y el otro es el libro de Justicia. De Michael Sandel. ¿Y esa por internet? No. Pero... ¿Tengo que comprarlas? No, no, no. Pues... Digámoslo así. La voy a dejar... En... ¿Ustedes se acuerdan la fotocopiadora que queda al frente? La de variedad. Es Kimmy. No donde Doña Cosita que es toda chanchullera con el colegio. Sí. No ahí, sino al frente, al frente, al frente. En la puerta, allá. Así diagonal a la puerta un poquito. Que queda en una esquina. Que es como verde. Ahí les voy a dejar... Eh... La copia... Del libro. ¿Sí? De ambos libros. De los capítulos. Porque no vamos a leer todo esto. Porque miren. Siempre es grande. Vamos a leer como unos tres capítulos. Para lo que es lo del utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? O sea, ustedes pensarán... Si es útil o no. Estoy grabando. Tengo que quitar esto. ¿Qué minuto vamos? Dos cincuenta y nueve. Listo. Eh... No vamos a leer todo. Pero el príncipe de las pulgas sí lo vamos a leer todo. ¿Sí? Y pues... Yo les voy a dejar la lectura. Sin embargo, vamos a tomar clases para la lectura. O sea, que la nota de la clase es la asistencia a la clase. ¿Listo? O sea, cuando nosotros comencemos con el príncipe de las pulgas. La gracia es que usted me esté escuchando. Porque yo se lo voy a leer. ¿Sí? A ver qué se siente que a uno le lean. Así lo he hecho en las últimas éticas. Y me ha generado buenos resultados. Y hay gente que hasta chilla con mi lectura. Porque leo muy genial. No mentiras. Hay gente que pues se ha tocado con la lectura. Porque pues de todas formas siente que es más chévere que a uno le lean. Que uno leer. ¿Sí? Pero la gracia es que ustedes tengan toda la disposición de la concentración de leer. No es que esté lavando la losa y mientras tanto yo esté leyendo. ¿Sí? La gracia es que usted se siente. Ponga sus audífonos. Y así como si fuera un audiolibro. Usted venga y diga. Ah, qué chévere. O si usted prefiere leer. Pues va y saca las copias. Pero el de justicia. Si no lo voy a leer. Ese sí va a ser un ejercicio propio de lectura. ¿Listo? Allá está. Creo que pues si la señora no lo ha votado. Pues allá están las copias de ese libro. Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces. Vamos a hacer esto. Ya son las tres. Yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir. Necesito. Primero. Vamos a poner en Edmodo. Ahorita yo lo pongo. La asignación. Que se va a llamar relación ética y religión. ¿Sí? Y les voy a dar la especificación de lo que tienen que hacer. O sea. Ustedes tienen que ver las películas. Analizarlas. Y realizar un escrito. ¿Dónde? Primero. ¿Cierto? Me enuncia por qué la sociedad discrimina a las personas diferentes. ¿Sí? O sea. ¿Cuál es la necesidad de poder generar esa discriminación? Y pues de todas formas. También defender la contraparte. O sea. En este momento. Por ejemplo. Una de las luchas más. Digámoslo así. Como más. Sonadas. Dentro de la sociedad. Es la del feminismo. ¿Sí? La mujer ha sido. Digámoslo así. Discriminada. Históricamente. Sin embargo. En los últimos años. Se ha visto como una. Un auge. Una. ¿Cómo decirlo? Como. Una retribución a sus derechos. Entonces. Hasta ahí. Sí. Sí. Súper. ¿Cierto? Contra. Es en que. Es en que. Igualen. Acciones. Como por ejemplo. Destruir. Vandalizar. No sé. Reclamar derechos. Como por ejemplo. Ay no. Que los mismos derechos laborales. Rayando paredes. Y todo ello. Yo. Soy de universidad pública. Y sé que. Pues en este momento. Que ya salí. Yo digo. No está mal. O sea. A pesar de que muchos. Que vayan a entrar a la universidad pública. Vengan y digan. Es que. Paredes blancas. Mentes vacías. Y yo no sé qué. Y pues es un discurso. Que yo entendía. En mi época. Pero pues que en este momento. Como que no. No me parece muy coherente. Eh. Y que salgan las señoras del aseo. O los señores del aseo. A limpiar. Sí. O sea. Ellos también. Tienen derecho a su trabajo. Y que no les vandalicen su trabajo. Entonces. Como de que. Usted tenga en cuenta eso. Pues. También para su escrito. ¿Listo? Y lo segundo. El segundo punto es. ¿Qué tan firme. Es mi creencia religiosa. A partir de mi ética. ¿Sí? Si a usted se le presentara. La. La opción. De ver. Un caso como esos. O como el que yo le digo. Que por ejemplo. Jesús ya vino. Jesús ya está aquí. Jehová. Llamando por nosotros. O. No sé. Vishnu. O. Krishna vino. O. Buda ya. Está de nuevo con nosotros. El que ustedes quieran. ¿Cierto? En el Dios que ustedes. Eh. Eh. Profesen. Ra. O. Bueno. En fin. Júpiter. El Dios que ustedes digan. O. O el no Dios. Porque también puede ser eso. ¿Cierto? Puede ser que usted sea ateo. Y le digan. Es que Jesús está acá. Es que. Jesús está haciendo milagros. Mire las pruebas. Mire las cosas. Mire lo que es esto. ¿Qué tan fiel será a su ética. De decir. Hijo madre. Mi creencia. ¿Será que sí está bien o está mal? ¿Sí? O por ejemplo. Yo no sé. Por más ateo. O por más agnóstico que uno sea. Uno le corre al diablo. No marica. A mí me están asustando. Y yo digo el diablo. Chao. ¿Sí? Entonces. ¿Qué tan fiel somos a eso? ¿Sí? A pesar de que. Pues. No sé. Hay gente que dice. No. Es que la evolución. Nos dice que Dios. Que cuál arca. Que cuál creación. Que cuál Adán y Eva. Que no. Que eso no es esto. Sin embargo. Son formas de verlo. ¿Sí? Pues todo. El génesis de qué necesita. Por ejemplo. ¿Sí? Miremoslo así. El génesis significa el principio. ¿Y de dónde venimos nosotros? ¿Qué se necesita para que nosotros existamos? Un pecado. ¿Cierto? La lujuria. Y eso es lo que representa el génesis. El hombre comienza a partir de la lujuria. El hombre comienza a crearse. Bueno. A crearse no. A expandirse. A partir de la lujuria. Si Adán y Eva no hubieran tenido esa manzana. Que significa la lujuria. O sea. El. En palabras quimistas. El pichar. ¿Sí? El. Culiar. Pues. No hubiera pasado nada. Ellos estarían allá. Supuestamente. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos eso. ¿Para qué? Para poder expandirnos. Para poder reproducirnos. Entonces. Sí es un principio. O sea. Biológicamente. Es lo que necesitamos. Para poder crear vida. Para poder generar la humanidad. Entonces. No es. No es que esté del todo mal. ¿Sí? Bueno. Sí. Al principio se creó la tierra. Que no es que. Pero. Es que nosotros estábamos en una. Digámoslo así. Antes de nacer. Estábamos en algo totalmente oscuro. Y antes de que nosotros naciéramos. Ya se había creado la tierra. El cielo. El agua. ¿Por qué no? ¿Por qué no visualizarlo de esa manera? Y no como de que. Ay. Un cuento fantasioso. ¿Sí? Es una forma de verlo. Y es una forma de. Que a mí me hicieron ver. Que pues puedo decir. Es esloable. Es creable. Es creíble. ¿Sí? Dentro de las cosas que. Dentro del tiempo. Así como. Como. No sé. Newton. Creía que la velocidad de la luz. Era alcanzable. ¿Sí? Pues en ese tiempo era así. Y no podía ser mentira. Solo hasta que se demostró. Que es mentira. Hasta el momento no se ha demostrado. Que. Que fuera totalmente incierto. Hay pruebas científicas. Sí. Pero no alcanzan a determinar todo. Entonces muchachos. Los dejo con esas dos tareitas. Son dos escritos. Que ustedes argumenten eso. Digan. Joder madre. Yo me voy a poner a pensar. ¿De qué? Si a mí me dicen. Dios viene en camino. Primero los pecados que he cometido. ¿Sí? Yo diría. Joder madre. Yo voy a hacer un examen de conciencia. Y digo. Yo no me le presento a ese man acá. Y dos. Pues qué tan buena persona es que yo soy. Con respecto a la diferencia. Con respecto a alguien igual. Pues yo le puedo decir. Ay. Usted es feo. Usted es puerco. Usted es esto. Usted es lo otro. Pero si la persona se me presenta. Por ejemplo. A veces en silla de ruedas. O con una parálisis cerebral. O. Con un síndrome de Down. O con una deformidad. Yo sería capaz de decirle lo mismo. Entonces ahí les dejo el trompo sobre la uña. Bueno muchachos. Voy a subir también la grabación de esto. Para los que. No estuvieron. ¿Sí? Les dejo los dos links. Y. Pues nos charlaríamos en dos semanas. Ya el resto es que ustedes hagan. Los trabajos. ¿Sí? Ya recuerden que este es el último. Del periodo. Del periodo. Voy a tratar de hablar con la señora de. De la miscelánea. Ya no me acuerdo ni cómo se llama. Doña Cosa. Bueno. Le voy a decir. Que tenga ahí preparado. Y le voy a llevar el libro. Para que. Por si alguien lo quiere leer. Sí. Es un libro muy bonito. Y no demoramos. Sino por ahí dos. Dos sesiones en leer. ¿Listo? Entonces un abrazo muchachos. Yo veré. Muy juiciosos. Pilas que no pueden perder nada. Ahorita están en consejo. Y dijeron que nada en nada. Nada en once. Y nada. Opa. Opa. Gracias por ver el video